Javier, esto, la película del padrino se queda lay a lo que estamos hablando. Estamos hablando de una organización criminal o supuestamente criminal donde hay un fiscal jefe de una comunidad autónoma, el señor Mena, que organiza todo. Donde hay un expresidente de gobierno, donde están metidos otros ministros, como hemos visto Bermejo, Margarita Robles, Belló, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto aderezado con una logia masónica que está, lógicamente, gobernada de forma mafiosa. Aquí quien rompe las reglas, y en este caso, al parecer, Farnoan Erison pudo haber roto las reglas porque podría tener información de esas fiestas donde algunos de ellos se podría haber ido y habría tenido mejor información de fotos con niños o con niñas, que fuera a ser determinante, a lo mejor, para haberle eliminado, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que en la base tiene que ser esta. O las circunstancias de otros asesinatos son, sencillamente, cuando ya no necesitan a ese, por decirlo así, a ese colaborador, directamente lo eliminan para que no pueda hablar. Pero sí, lo que tú estás hablando es de las cosas, yo, claro, yo desconozco a nivel mundial, me puedo basar solo en España, que es lo que yo más conozco, pero yo creo que algo como esto es, no sé, el mayor asunto de, no sé, delictivo, de asesinatos, secuestros, tal, que yo recuerdo de la historia, yo creo que de la historia de España, lo que se está destapando y lo que está haciendo la familia Arroyuela, ya simplemente sacándola a la luz, es una mera autodefensa, porque, claro, ellos no pueden parar de aquí, quiero decir, todo lo que les llegue lo tienen que seguir denunciando, pero como método de defensa, en cuanto se deje de hablar de ellos, es cuando verdaderamente corren peligro. Entonces, bueno, lo que se está denunciando, el silencio sepulcral que hay a su alrededor en los grandes medios de comunicación, tal y como antes hablábamos de la justicia, de la corrupción judicial y tal, pues denota algo muy extraño. Nosotros, claro, no tenemos la documentación, ni tenemos las pruebas, ni podemos decir nada, porque eso no obra en nuestro poder, pero lo que está claro es que ya el propio silencio que hay alrededor de todo esto, el propio silencio mediático es más que sospechoso. Yo creo que la familia Arroyuela merece, y creo que todos los españoles merecemos, una explicación, porque de ser esto cierto, pues de ser esto falso, la familia Arroyuela tendría que dar con sus huesos en la cárcel. Pero de ser esto cierto, serían tantos los que tendrían que dar con sus huesos en la cárcel para no salir nunca de allí, que casi nos parece interminable el número de personas que podrían acabar encerradas.